Y pasamos a otro tema que tiene que ver también con la movilidad pero en el departamento de Antioquia porque en las últimas horas se registró un grave accidente con una tractomula en el municipio de Valdivia, sitio conocido como El Socorro. Lo más grave de todo no fue que haya resultado herido el conductor sino que luego de que se volcara este tractocamión las personas, los habitantes, la comunidad prefirió más bien saquear este tractocamión que tenía harina y no socorrer en este caso al conductor, a la persona que iba conduciéndolo por fortuna salió ileso. Información desde Medellín, Andrés Noreña, Noticias Caracol.